Bien, 9 y 43 aproximadamente, estamos acá en Blog 94.1 en esto que se llama Asado Perfecto. Y tenemos, le decíamos, y anticipábamos visitas en el estudio, ya estuvimos hablando con el entrevistado hace segundo nomás. La noticia es de vigente actualidad, se trata del dirigente de Urlingan, en este caso perteneciente a una asociación comercial de William Morris, Walter Ruiz Díaz, se llama. Le damos la bienvenida. Walter, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gracias. Gracias a ustedes. Por venir primero. Y el disparador de esto, bueno, fue este hecho de estar vinculados en la red social. La nota aparece, uno de los medios que la levantó, es el diario Popular, Noroeste en este caso, amenaza a la dirigente de la oposición en Urlingan, Walter Ruiz Díaz, quien preside una asociación comercial de William Morris, fue agredido e intimidado en su oficina para que no publique un periódico institucional. La avanzada dice eso, el presidente de la asociación de profesionales industriales y comerciantes, APIC, de William Morris, realizó una denuncia penal contra un militante identificado con el intendente de Urlingan, Luis Acuña, quien según conta en la aclaración policial, fue hasta su oficina y lo amenazó de muerte para que no publique un periódico con información institucional. Vamos a darle contexto a todo esto, vamos a ver de dónde arranca, Walter. Primero, ¿de qué se trata la asociación que percibís? Bueno, la asociación, otro tema también que genera una serie de confusión en este tema de la asociación de comerciantes, porque obviamente tampoco puedo asumir. Nos reunimos comerciantes hace unos meses atrás y tampoco pudimos asumir, porque no tenemos la documentación correspondiente para dejar asentado esa nueva elección. ¿No hay un libro de actas? Sí, no nos quisieron entregar... Cuando decís no nos quisieron, ¿quiénes serían los que no quisieron? El presidente, el presidente actual, que en este momento está, no quiere entregar los libros. A lo que sería la anterior conducción. No quiere entregar, no hay balances, no hay nada, no hay asentado absolutamente nada, y la preocupación es que eso se debe realizar, porque obviamente es la normativa legal en la cual nos tenemos que basar nosotros. Sí, la conducción tiene que cambiar o ser reelegida anualmente, cada dos años, cada cuánto. Sí, pero esas cosas suceden. ¿Y la elección tuya fue por consenso? Como tiene que ser, con comerciantes y con todo lo unido, y la comisión que está se quiere ir, obviamente, no quiere estar más. ¿Quién es el actual presidente? Pablo Fonsari. ¿Detenta? Y cómo es este tema de que Morris, siendo un polo comercial, industrial, más que industrial, tan fuerte, con tanta preeminencia, porque realmente tenemos que decir que hay mucha gente de distintos lugares de Hurlingan, billetece que Ivana Morris, y hacen sus compras porque tiene un poder evidente, no logra consensuar entre sus comerciantes una conducción única que los identifique con 5 puntos, 10 puntos en común que seguramente deben coincidir. ¿Qué cosa es esa? No, Jorge, el tema es así. No es que no se logre, es el capricho de una persona. No es que no quieran y que no se pueda, y que el comerciante está dividido mitad del que quiere y mitad del que no. No. Los comerciantes están todos de acuerdo en que las cosas se concreten y se realicen y se saquen a flote, y que al menos nos preocupemos en función a las necesidades que tiene este centro comercial. Yo he hablado con muchos comerciantes, salgo a charlar con la mayoría, y coincidimos plenamente todos en las necesidades que tenemos, pero esto es simplemente el capricho de una persona. No le demos mucha vuelta a estas cosas porque todos creen como que estamos divididos, en absoluto. Las reuniones que concretamos las concretamos con absoluta tranquilidad y en un común acuerdo total de todos los comerciantes. Eso, entonces, en cuanto a la institucional, digamos, ahí está, hecho visible cómo está el tema institucional del APIC. A partir de esto surge la idea de una publicación institucional, una especie de semanario. Y ahí la idea es sacar mensualmente un periódico que tenga el contenido comercial, publicidades netamente que tenga que ver con nosotros, pero más que nada para contener el diario. Nuestra intención tampoco es vender publicidades, sino es informar al comerciante para que el comerciante esté informado de las cosas que nosotros estamos haciendo. En definitiva, sería más que vender publicidades, que sea sustentable, las publicaciones estas requieren de una mínima sustentación para poder salir mensualmente. El objetivo no es justamente que sea rentable, sino que sea autosustentable. Exactamente. Entonces, para eso queremos sacar un periódico donde tiene un reportaje a los propios comerciantes, hablar de la seguridad, hablar del tránsito, hablar de los riesgos que sufrimos permanentemente. Hablar de toda la problemática comercial. No tiene un objetivo político. Si alguno quiere inclinar esto para obtener un objetivo político, está equivocado. ¿Por qué? Y porque tal vez queremos sacar lo que sucedió con el correo. ¿Y cómo nos vamos a sacar si es algo importante que sucedió en el centro comercial? Como si viniera un banco y se asentara... Claro. No, no podemos hablar del banco. Porque el que lo trajo Zabaleta es el que fuese. ¿Por qué, entonces, crees que pueda llegar a semejante extremo una cierta parte, una cierta persona, en realidad, en este caso, para llegar a amenazarte a voz de muerte? Si es algo tan... Digo... Que tocaron para que llegue. Por eso, claro. O sea, no hay excusa igual, ¿no? Para amenazar a alguien de muerte, digo. Pero, ¿por qué crees que se llegó a este punto? No podemos razonar sobre el hecho, porque no hay nada. Para mí, creo que hay una mente pobre detrás de todo esto que impulsa a un débil a generar este tipo de cosas. Esto es natural que en una persona que no piensa es muy fácil manejable. Entonces, creo que... Primero que él vino a decir que yo no era nada. Entonces, que era simplemente un vocal. Y la verdad que a mí eso no me preocupa, porque en realidad, la asociación de comerciantes es aquel que trabaja en función al beneficio de las mejoras que se puede hacer dentro de una comunidad comercial. Entonces, estamos lejos de que eso me pueda marginar a mí de hacer lo que tengo que hacer. Entonces, creo que pasa por ahí. Y es como que tratan de impedir esto como para que no salga, no sé, ciertos tipos de publicaciones y que los comerciantes no estén de acuerdo. Porque lo que se trabaja en función a la asociación de comerciantes es mantener desunido. ¿Por qué? Y porque es la mejor manera de poder generar desacuerdo entre uno y otro. Pero en este caso no es así. Pero está claro. Yo creo que el presidente que no quiere entregar los libros para que se genere y se actualice la comisión y para que hagamos las cosas que tengamos que hacer, automáticamente eso ya genera una violencia en el medio. Eso por un lado. Por el otro lado, le dan manija a este pobre inútil que viene a querer hacer lo que está queriendo hacer, impedir esto. Y dicen, no te metas, en el distrito mandamos nosotros y vos no sos nadie acá. Eso es netamente una amenaza muy cruda. Vos no vas a poder salir a la calle porque te voy a pegar un tiro. Y no solo eso, hasta el día de ayer continúa, pasa con el auto, se detiene en la puerta y me saca foto. ¿Está identificado esta persona? Está identificado. ¿Se puede saber el nombre? Sí, Marcelo Aguilera. Tiene una revista que vende publicidades. Si él se dedicaría a trabajar en otras cosas, no estaría con miedo en este caso de poder sacar. Lo conocemos, parte del medio, hemos compartido inclusive radio en otra emisora. ¿Puedo llamar tranquilamente entonces? Pero es un... Se ubicaba y me dice que él fue a querer acordar conmigo pautas publicitarias. ¿Pero se puede sentar conmigo? Jorge, tranquilamente a conversar de las pautas. No le toca a un cliente, no tengo necesidad. Él estaba sacando un folleto. Saca una revistita que no tiene contenido de nada, tiene un contenido municipal, más que una información municipal. Y es publicitaria netamente. Yo lo entiendo a él. Si eso es su motivo de convertirse en un agresor, por eso yo lo entiendo. Sentate a conversar, quedate muy tranquilo, te publicito en la revista. Lo mío no es una cuestión económica. Lo mío es una cuestión informativa que tenemos que tener como institución. Y soy muy respetuoso de las instituciones. Aparte creo que pueden funcionar dos periodicos. Pero absolutamente, pero absolutamente. El sol sale para mucho más que dos. Pero sí, hombre. Claro, pero no pasa por eso. Los objetivos hasta pueden ser distintos y no hay ningún problema. Pero claro, completamente distinto. No tengo en nada. Pero a él le dieron manija y lo manijearon. Pobre pibe, digo, pensando desde este lado. Pero por el otro lado es un desubicado absolutamente que viene a una oficina donde yo estoy con gente y me dice, te la voy a hacer cortita. Dice, vos no te metas acá porque te voy a agarrar a trompadas. O sea, de esa forma tan desubicada y en estos tiempos totalmente que ya no se puede entender este tipo de cosas. Estaba tu mujer, tengo entendido. Sí, mi esposa, mi hijo, mi hija, una clienta. Y menos mal que se fue a otros clientes que estaban anteriormente. Es vergonzoso esto. La verdad es vergonzoso. Agresión física no, solamente digamos... Verbal y aparte empujones y golpear el escritorio. Claro. O sea, ya con eso digamos que es suficiente. Y sí, porque fui agredido. No, nos defendemos desde el lugar de donde nosotros estamos. Y sale primeramente, él corre a la comisaría y me demanda de una manera tal donde yo ahora estoy imputado como agresor y por violencia y por amenazas. ¿Cómo es que llega esto a involucrar... Porque acá la noticia del Diario Popular habla de militante identificado con el Intendente Acuña. Porque él grita eso. Él grita dentro de la oficina. Yo soy acuñista, nosotros mandamos acá. O sea, ¿de dónde saca eso? Y esto fue lo que a mí me termina sacando, por así decir. Porque yo primero pensé que era una broma. Porque lo conozco. Sí, sí, sí. Sí, lo conozco de su principio. O sea, ¿qué te puedo decir? No es una competencia. No existe para mí. Yo estoy en un área comercial y estoy en otros puntos donde la verdad no me tengo... Respeto por primero a todo. Pero no existe en una función que tengo que salir a competir con él. No, no es una competencia. No lo es. Ni ningún diario no lo es porque yo no salgo a competir con nadie. Yo salgo a hacer algo que se debe hacer dentro de una institución. Lo tiene ASIP, lo tiene TSA y lo tiene... ¿Por qué no lo vamos a tener nosotros? Ahora, esto puede haber sido fruto de... Vamos a hablar de otra cosa que tiene que ver en la actualidad. Que justamente Morri va a ser protagonista. Que es el tema de los corzos justo en carnavales. Entonces, vos como miembro de APIC, de la Asociación de Comerciantes, pedís información, en este caso al municipio, para que te digan qué tendrían que hacer los comerciantes justamente los días de corzo, donde se cierra la calle más o menos temprano. Claro. Qué hacer si tienen que tener los comercios abiertos, cerrados. O sea, qué tenía que... Cómo tenían que accionar los comerciantes al texto. Claro, esto es lo que... Piden informes. Claro, esto es lo que quiero dejar claro. Cuando las papas queman, alguien le tiene que poner el pecho a esta situación. Y si el actual presidente sería, estaría en función, se estaría preocupando por estas cosas. Y no lo hace. Entonces, ¿dónde vienen los comerciantes a hablar? Conmigo. Entonces, ¿a quién lo identifican? Como algo que vamos a desarrollar y que vamos a trabajar en función a esto. Conmigo. Entonces, vienen, a raíz de eso nos juntamos con otros comerciantes más, tratamos el tema y sin ningún tipo de agresividad ni nada, mandamos una nota a la Intendencia donde le pedimos la información respecto a estos cursos que se van a realizar. Pero no es que estamos en contra del curso, del que organiza, del que dio el permiso. No estamos en contra de nada. Simplemente lo que pedíamos es una información para decirle al comerciante, mandar una nota y decir, señor comerciante, a raíz de la organización de los cursos a organizarse o a realizarse en nuestras calles comerciales, le pedimos a usted tenga el bien de mantener cerrado en las horas tal y tal y tal, pero para colaborar. Ni siquiera es para ponernos en contra. O sea, si hay alguien que interpreta o alguien que se detiene a pensar y me conoce, saben que no es una cuestión agresiva, es una cuestión netamente de información lo que estamos pidiendo. Nada más. El tema es, a partir de esto, o debajo de esto, aparecía una especie de canon que había que pagar para... Bueno, hay muchas quejas de los comerciantes... Encubiertos, ¿no? Encubiertos, obviamente. No hay nada... Sí, sí, eso por ahí tampoco, porque es un tema que está tomado también desde otro lugar y no quiero hacer tan público, pero también hay comerciantes que se acercaron y me dijeron, mirá, a mí me dijeron que yo tengo que poner tanta cantidad de plata para tener mi negocio abierto en el horario del curso. Y si yo cierro en un horario fuera de los horarios comerciales, cierro mucho más tarde, ¿cómo hago? Claro. O sea, depende también de la actividad comercial que lleve, pero efectivamente habría que... Entonces, estas son una serie de cosas que uno se tiene que responder y que uno tiene que dar una respuesta. No me parece lógico las cosas que están pasando. Y no me parece lógico el tema de las amenazas y que tienen la libertad. Yo digo, a ver, este chico tiene la libertad de poder venir a decir lo que quiere decir o viene a decir porque simplemente se fumó un porro y vino a estar perdido y a hacer lo que se le antojó. No, alguien le dijo detrás y por lo que él decía, hay una información que le han dado a él y a través de eso él vino a hacer lo que hizo. ¿Walter, hubo alguna contestación oficial de parte del municipio sobre el... No, en absoluto, no, no, no. ¿La nota fue presentada cuándo? La nota de información... La información, sí. El mismo viernes a la mañana. El viernes tipo... Hace... Estamos hablando hace una semana. El viernes pasado. El viernes pasado. Hace una semana. Hace una semana. Exactamente. Hubo tiempo para evaluar, por lo menos, y contestar. El viernes a la una. No, claro, no hubo ninguna respuesta de nada. Pero que qué... O sea, lo que quieren utilizar los medios es que quede claro que lo que nosotros intentamos hacer es a modo informativo y no queremos impedir absolutamente nada ni estamos en contra. Creo que no perdemos el tiempo en estas cosas. Sí, los comercios, la sociedad de Morris reclama para sí, no solamente temas a nivel comercial, hablábamos recién del tema del banco, el tema del reordenamiento de tránsito, hay un montón de cosas que hasta pueden aportar para acá. Por suerte, todo esto que le estoy diciendo se lo pude decir en su momento al intendente en alguna de las conferencias de prensa, poca de las que pude estar, pero hay una cantidad de demandas plenas, básicamente de ordenamientos, que tendrían que derivar en un mejor andar comercial, profesional, la gente... Hay un montón de cosas que van a redundar para bien en Morris, pero es increíble que en este caso, por un tema interno, que haya... Yo sugeriría, listo, ok, si a PIC no va más porque resulta que no te entregan los libros, las actas y demás, ¿por qué no crear la unión de comerciantes? Sí, la unión de comerciantes y que nazca una nueva asociación. Mirá, si eso tiene que hacer, lo voy a hacer. Digo lo voy porque estoy delante de todo. Lo sugiero porque si detrás tuyo hay una cantidad importante de comerciantes que se sienten representados... Pero absolutamente. Bueno, que sea el momento de fundar algo nuevo... Pero esto también forma parte de la agresividad de las cosas. A ver, todo es agresivo y nosotros llamamos a un diálogo y a mantener las cosas en orden. La agresividad es la que hay que rechazar. Y estoy cansado de vivir en una actitud agresiva permanentemente. ¿Para qué si no es necesario? No estamos peleando, no sé, poderes de por medio. Estamos tratando de hacer un trabajo ordenado como corresponde, nada más. Ahora, si eso es una amenaza para el gobierno actual o para quien lo tome, bueno, entonces tampoco vamos a permitir que todas las cosas sean en forma agresiva. El tránsito en el centro comercial es agresivo. Sí, sí. Esto es real. Sí. Entonces no podemos permitir que permanentemente las cosas sigan de esta manera. O sea, nosotros también... Yo digo que todas las cosas presentes es la ausencia de algo. Si la agresividad está presente, los que tenemos que salir a ordenar este tipo de cosas es la ausencia nuestra. Nosotros estamos ausentes porque no podemos salir a ordenar esto y a pacificarlo de una vez por todas, por favor. Vamos a una pausita en un tema. Me están pidiendo, reclamando de producción. Y ya venimos. Escuchamos un tema y ya venimos con más Sao Perfecto. Bien, continuamos en Sao Perfecto. Y creo que estamos en comunicación con Marcelo Aguilera, que pidió salir al aire para tener su derecho a réplica por este tema que estamos hablando con Walter Ruiz Díaz. Marcelo, creo que me estás escuchando. ¿Cómo te va, Jorge Paz? Buen día. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. ¿Qué tal? A toda la gente de Jair. Bueno, primero, gracias por estar ahí en contacto. La verdad, me sorprendí cuando Walter daba tu nombre recién por los episodios. Querías tener tu derecho a réplica, lo tenés, por supuesto. Y bueno, queremos escuchar tu visión de todo este episodio que te afecta a vos tanto como a Walter. No, bueno, primero el hecho positivo, ¿no? Que se ve que el programa se escucha porque enseguida recibí un montón de llamados que, bueno, Walter hoy día se estaba haciendo una nota y prácticamente estaba al punto de referencia y era sobre mí, ¿no? Claro. No, yo solamente quería ser educado y aclarar un par de puntos. Yo soy periodista profesional, recibido en el Icer, soy locutor nacional, y soy periodista recibido en su momento el Conferno. Y me dedico desde siempre a esto, ¿no? Siempre fue mi profesión. En Morris caí más o menos en el año 98 haciendo fiestas tropicales que Walter creo que también en su época también hizo en el momento del boom de la época tropical y ahí fue cuando nos conocimos, ¿no? Bueno, primero quería aclarar que yo tengo dos revistitas que son como unas guías comerciales que prácticamente no son diarios, digamos, como bien él decía, son como unas gacetillas, guías comerciales donde van algunas gacetillas, a veces hacemos algún informe sobre algún personaje de Morris, sobre algún profesional, comerciante, y él tiene razón, pero me pareció que por ahí le puso algún adjetivo despectivo, me pareció ahí, ¿no? No quiero ser susceptible, ¿no? Pero quería aclarar que no soy un improvisado, como él también dijo al aire, o un inútil. Yo soy locutor, trabajé, antes de volver a Morris, trabajé siete años en Canal 9 en los programas agropecuarios, siendo productor, siendo notero, y terminando siendo conductor de un programa en Canal 9 de información agropecuaria, trabajé mientras vivía en Mar del Plata como notero de Telefe, bueno, en radio trabajé en Splendid, en Radio Belgrano, trabajé, bueno, en América 24 también con este programa de campo, en mismo América en una época también pasamos, me entregaron un premio que se llama Gota en el Mar, que se entrega a los periodistas que se destacan en sus notas anuales relacionadas con hechos solidarios, en televisión abierta, ese programa también me lo entregaron hace cuatro o cinco años atrás, por eso es que me dolió que diga que soy un improvisado. Y sobre el hecho, el error mío fue haber ido a su negocio, a querer hablar con él, yo caliente, como él dice, por las cosas que me contaron, gente que yo me voy a guardar la fuente, pero que es cercana al centro comercial, y me contaron a mí una historia, una historia que iba a perjudicar, no solamente a mí, sino a todos los otros que nos dedicamos al periodismo, ya sea gráfico o radial. Por eso, yo me guardo la fuente, en algún momento la hablaré con él, o quien sea, o no se hablará, que habrá en la nebulosa, o esta persona la negará, porque esta persona que me contó la historia es de buena fe y quiere o está a punto de participar en este famoso centro comercial, por eso yo le di validez a lo que él me decía, pude ir a ver un par de personas para comprobar, y realmente también me comprobaron que había pasado gente como a querer, entre comillas, robarte la publicidad, pero, o sea, la publicidad de todo el mundo, acá no hay un medio, todo el mundo puede tener programas de radio, a mí lo que no me gusta es que vayan a un lugar y digan, ah, no, en la revista esta, o con este, o cuánto le pagás, yo te voy a cobrar menos, esas cosas no me gustan porque yo no las hago con nadie, ni con lo que considero que es un pasquín, o el peor programa de radio, yo no lo hago porque respeto a todo el mundo. Y después le quería aclarar y seguir aclarando que en internet yo leí o me leyeron lo que él puso de que yo soy un matón de Acuña, yo creo que con Acuña, no sé, hace mucho tiempo que no hablo, con los únicos que tengo una relación con la gente de prensa, y mi única relación que tengo es que tengo un auspicio de la municipalidad en las dos revistas. Y es más, en la revista anterior, de febrero, que salió con menos páginas porque había mucha gente de vacaciones, la nota más importante, la foto más grande de mi revista fue a su jefe, a Juanchi Zabaleta, la inauguración, la foto de Zabaleta y la foto del correo. Estamos, no hubo en esa revista, se puede comprobar, cuando yo te la llevo a la revista y él la debe tener ahí también, se reparten todos morris. No hubo, por ejemplo, una foto de Acuña ni de ningún funcionario y de nada, había una foto de Juanchi, porque yo considero, con mi criterio de periodista, que fue un hecho realmente importante lo del correo. Y, o sea, yo tenía, tuve en ese momento el auspicio de la municipalidad de Urlingan, como siempre, pero salió la foto de Juanchi y el título grande de que había inaugurado el correo en Morris. Estamos, o sea, ahí se da cuenta que yo no tengo ninguna animosidad, no me interesa el tema político, me interesa más el tema de hacerle la nota al tipo que laburó acá en Morris, dónde empezó, cuándo empezó. Y por ahí sí sacó la setilla de cosas positivas que se hacen. Entonces yo, mi error fue haber ido cebado. Y lo que le dolió a él fue la frase que yo le dije cuando yo me presenté. Es un hecho personal que tenemos entre los dos, que a mí me dolió mucho en su momento, y que no lo voy a decir al aire porque es un hecho personal. Entonces esa presentación mía fue la que a él lo hizo ponerse nervioso porque yo me senté con él realmente para hablar de este tema. Le iba a dar nombre y apellido de la persona que me había contado la historia, pero él se sorbitó, se puso nervioso y, bueno, él va a decir que no. Y yo te digo que sí, digamos, él se puso nervioso. Él se paró y después fue la gente de su familia que, por ahí, bueno, habrá pensado, este es un loco que me agarró y el que me pegó fue él. El que me pegó durante dos, tres, cuatro, cinco minutos, no sé, fue él porque me tenían sostenido. Acá vinieron los muchachos que eran un negocio de la gomería de al lado que también me sostuvieron y me pegaban también. No porque no me quedan, sino porque se ponen y se creyeron que era un ladrón hasta que vinieron la policía. Y, por supuesto, yo fui a hacer la denuncia. Y, por supuesto, él ha avalado, por supuesto, y por ser puntero, apenas yo salía a comisaría, él ya estaba con una notera y una cámara, cosa que yo no tengo, ¿viste? Yo soy un laburante, yo camino, además ahora estoy en Morris caminando, yo camino todos los días. A mí no me importa que la gente labure de esto. A mí lo que no me gusta es que laburen de mala leche, de mala fe. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Ese es el tema. Y tampoco que me tilden de empleado de Acuña porque no lo soy. Y él sabe que no lo soy. Él sabe que no lo soy porque él sabe de la época de los bailes y él sabe todas las cosas, los permisos que había que ir a sacar y no había privilegio para nadie. Había que ponerse a laburar mucho para organizar un baile y para que te autorice la municipalidad y no servía que fuera Marcelo Aguilera, Walter Ruy Díaz o el que fuera. Había que tramitar y laburar. Entonces me molesta que a medida que soy improvisado, primero porque no lo soy, soy profesional de esto, y por una cuestión de elegir estar más con mi familia, no trabajé más en televisión porque tenía que estar todo el tiempo viajando por el tema de las rurales, por el tema de que era viajar constantemente, decidí después de siete años dejar ese laburo para volver a Morris, pero sin joder a nadie. Es más, en Morris todo el mundo me conoce, todo el mundo me saluda y alguna vez he tenido problemas, lo he hablado, y hoy en día me saludo con todo el mundo, me conoce todo el mundo y sabe quién soy yo. Por eso me molesta más allá de esto que yo tenga ahora, en este momento con Ruy Díaz, que el día que yo soy un inútil y me haga militante. Yo lo que le dije fue por bronca, como diciendo, ah, vos sos de Zabaleta, vos sos de Boca, yo sos de River, ¿entendés? Vos tenés a Cabinagui y yo tengo a Riquelme. Pero a mí la política no me interesa, a mí sí me interesa, por supuesto, el auspicio. A mí Zabaleta, yo también, una cosita más y te rodeo un dedo. No, no, por favor, por favor. Yo también trabajo para la Radio Center, no con programa, sino que grabo publicidades. Y en su momento, cuando hubo un acto, lo de Cacho Castaña, la de la Tota Santillá, aquel show, me hablaron a mí porque yo vendo publicidad para la radio y la sacamos, inclusive me dijeron, che, vamos a hacer publicidad tantas veces, bárbaro. Se sacó la publicidad y no hubo ningún problema. O sea que yo no tengo animosidad ni con uno ni con otro, simplemente que yo quería hablar con él y él se puso nervioso porque yo le dije algo que a él le molestó. Y ahí, además, se dio la situación, porque acá hay que decir las cosas. Yo me confundí al ir a buscarlo a él para hablar a su local. O por tener que entrar y decirle, che, Walter, a las 8 salís, vamos a tomar un café acá. ¿Sabés qué te está por decir eso, Marcelo? Ahí me confundí yo. Pero también él se confundió porque toda su familia, está bien, yo capaz que si hubiera sido al revés, mi familia también hubiera hecho lo mismo, pero el cagado a palo fui yo. El que estuvo aquí el sábado después a castelar, al médico forense fui yo. Y la cara hinchada, tres días la tuve yo. ¿Entendés? O sea, yo simplemente por ahí fui a hablar. Y a él le molestó la forma que yo encaré. Pero no quiero que diga que soy empleado de Acuña, porque no lo soy. Lo único que tengo es un auspicio. Y es más, yo he hablado con la gente de Sabaleta. El día que ellos se dignen y quieran tener un auspicio en mi revista, que por ahí es muy pobre y es una gacetilla, no sé cuántos adjetivos le puso herrería, no hay ningún problema, porque yo vivo de esto, yo vivo de la publicidad. Eso quería decir. Marcelo, estamos hablando con Marcelo Aguilera. Primero decirte que todo lo que dijo Walter, obviamente nosotros lo estamos grabando y como hacemos con todos los contenidos y las entrevistas, esto lo volvemos a publicar para que sea escuchado como tal. Creo que se autodefinía a él como inútil. Después lo vamos a revisar juntos. Yo creo que también lo voy a escuchar. Me parece que se autodenominaba a él, pero no hay nada mejor que después escucharla tranquilamente en la entrevista y lo vemos. Lo hablé contigo en el off. No, tampoco es para que le robe yo todo el programa a usted, simplemente para charlar, ya que están hablando de mí, bueno. Sí, está bien, está bien. Pero lo hablábamos en el off, no querías tener contacto con él, respeto eso, porque la verdad que lo que noto es que por ahí son dos personas que cuando llega el momento se calientan. A vos te conozco en los medios, me sorprendió mucho que te mencionaran, porque hemos compartido el micrófono... Yo estoy tranquilo, yo estoy tranquilo. Sí. Pero bueno, a mí me contaron una historia, ya te dije, una persona de confianza de cómo iba a ser el tema y todo parecía que estaba como dirigido a sacarme a mí del medio, ¿entendés? Por eso no te voy a contar la historia a vos, porque primero me reservo la fuente y segundo porque no da el programa para que yo te cuente toda la historia. No, no, pero sí daba... De cómo fue, a qué seó. Pero yo en ningún momento fue con intención de... Fui caliente, pero quería hablar con él. Pero ¿sabés qué? En ese momento que uno se tranquilizó, lo más razonable ha sido, bueno, che, mirá, a ocho y media vamos acá a Pericola y nos tomamos un café y hablamos. Y por ahí hasta nos poníamos de acuerdo en algunas cosas que quedaron del pasado. Marcelo, la verdad que está dicho que quede la puerta abierta para volverlo a hablar tranquilo, te invitamos acá al estudio, la verdad, nos gustaría tenerte acá. Quería terminar con esto... En mi número me encuentran en Morris y yo le digo que se quede tranquilo a Walter que, digamos, yo, digamos, mi concepto como persona lo tengo a partir de un hecho que, bueno, algún día lo hablaremos que realmente a mí me dolió mucho porque yo hasta hice negocios con él, hasta hicimos fiestas justo con él, eso por ahí no lo contó. Que se tranquilo, que yo no me paro a sacar fotos ni nada, yo estoy casi toda la mañana o la tarde, el hijo, en Morris o en Tesey, estoy todo el día y paso 20 veces porque me muevo y todo el mundo pasó caminando con el auto, entonces tengo que pasar 20.000 veces por el negocio de él, ¿entendés? O sea, yo no puedo ir contra mano, tengo que pasar por la mano donde está su negocio, ¿entendés? Está bien. Y que se quede tranquilo que yo, que no sé, yo lo conozco a él, ¿para qué le voy a sacar una foto? Pregunta final y con esto no te molestamos más. Ese café que tendría que haber sido para desactivar esto, ¿se puede dar ese café? ¿Ahora? Por supuesto, yo soy una persona educada, abierta, ¿entendés? Sí, está, está, está. Yo no tengo problema, yo te digo, no tengo problema con nadie y si he tenido problema, lo he tratado de arreglar, ¿entendés? Entendí, entendí. Y lo último que quería decir, lo último que quería decir, que es con esto, pero es para que ustedes lo investiguen también, con el tema Corsos, es que, no sé si habrá Corsos hoy, en Morris hoy, que la semana pasada, lamentablemente, gente, no sé, de dónde salió, ¿no? Bueno, sin escrúpulos, se puede decir. Sí. Iba a los locales, tipo terrícola, bueno, estoy metiendo a confianza porque me dijeron que no digan nombres, no voy a dar nombres. Locales comerciales. Bueno, locales, más solamente comerciales que venden comida y bebida, y les pidieron distintos tipos de coimas que iban desde 8.500 a 3.000 pesos para poder tener su local abierto a la hora. Entonces, la verdad que eso me pareció una barbaridad. Bueno, nadie quiso denunciarlo, como pasa muchas veces en Argentina, porque a mí me parecía que estas cosas son graves, habría que denunciarlas. Pero bueno, ojalá que hoy eso no se repita. Ojalá que si hay Corsos en Morris, la gente pueda elegir a dónde comer, tomar algo, y no tenga que cerrar. Porque muchos locales cerraron porque no quisieron pagar eso que se les pidió. Queda claro, Marcelo Aguilera, bueno, un gusto tenerte ahí. Ahí tenías el lugar, el derecho a réplica. Creo que queda la puerta abierta para ese café, me parece. Y para nosotros, invitarte un día a que te vengas para acá, para la radio, a hablar un poco de tu actividad hoy como periodista. Bueno, les mando un abrazo grande y lo último que, así como hoy Ruiz Díaz me mató en la radio, entre comillas, medio duro, yo también hice una nota que salió en la revista, en mi última revista. Sí. Que la verdad, ahora, pensando en el leve, digo, esto no tiene nada que ver con lo que yo hago. Ahora, si tuviera que elegir hoy, no lo hubiera puesto. Pero bueno, ya estaba en la gráfica, ¿entendés? O sea que él después no lea esa nota y diga, ah, mirá, este sigue buscando bronca, buscando lío, ¿entendés? Porque yo eso lo aclaré, lo aclaré con gente inclusive de Zabaleta, ¿no? Que yo había hecho una nota contando mi verdad, porque consideré que lo que había salido de internet no era todo lo que había pasado. Abrazo a Marcelo Aguilera, nos estamos en contacto. Bueno, gracias. Así estábamos, así estábamos escuchando entonces a una de las personas que en este momento fue obviamente aludida por Walter Ruiz Díaz en este episodio, que cuando los escucho a los dos, primero con la tranquilidad, inclusive con algunos gestos que tenía Walter conmigo, en algunos casos hasta coincidiendo 100%, de hecho, esta última, lo que acaba de sugerir Marcelo Aguilera, diciendo que pasaron inescrupulosos por la calle, los comercios que dan a Villegas, pidiéndoles una coima para que tengan los negocios abiertos, coincidiendo 100% con lo que dijiste vos en la previa, creo que faltó ese café para que esto no llegara a, inclusive a los medios, es más, que ninguno de los dos hubiera sido nota con nosotros por este tema, hubiera sido nota por otras cosas. Marcelo por un profesional que hace años que lo conocemos, y Walter por ser una persona de un centro comercial, una asociación comercial como la de Morris. Hay dos cosas que quiero coincidir con Marcelo, yo con Marcelo nos conocemos hace muchos años, como él dice, si es que lo herí en algo, acá públicamente le pido disculpas, si es que lo herí en algo, mi intención no es herirlo, porque lo conozco a Marcelo, cuando lo vi en un canal, en Canal 9, mi familia está de testigo, que para mí era una alegría inmensa verlo, porque sé que es un tipo de laburador, no tengo absolutamente nada en contra, él sé que le cargaron los cartuchos mal, y él vino porque él declaraba esas palabras. La palabra que dijo, viene cebado. Vino cebado, le cargaron los cartuchos porque yo entiendo que en el tema comercial, hay una interna, pero solamente por una persona, no hay dos, y hay otra persona que se agrede, que no vamos a dar el nombre, pero los dos sabemos, porque yo sé de dónde él vino, queda claro. Lo que a mí me dolió y me sacó de las casillas, es que él a mí en morri me diga, vos acá no sos nada. O sea, claro que uno va a reaccionar, porque no es él el que decide si yo soy o no soy algo. Por lo que veo, es que él le cargaron sobre todas estas cosas, y yo en el diario le dije a la chica, tratá de no visitar estos auspiciantes para que no tengamos problemas. Porque Marcelo, si él se coincidiera, vamos a sacar en limpio las cosas buenas, porque yo de acá me estoy dando cuenta que en realidad lo utilizaron a él para este tipo de cosas. Vamos, claro, y esto está bueno que se limpie, porque está bueno, no es una cuestión de agredir ni de nada. Esto se tornó de esta manera, porque bueno, no de alguna manera era la única forma en que tal vez después de ahora esto se pueda limpiar un poco. Y hay que sacar del medios a estos, que están en el medio interrumpiendo. El periódico que intento sacar, es que tiene que publicitar a tu radio, es que tiene que publicitar a todos lados, porque no tiene un contenido netamente comercial como tiene el de él. y en hablar revistita, por así decir, como minimizando las cosas. No, es que es una expresión que uno lo dice también en una forma pareciera agresiva, pero no lo es, porque yo sé lo profesional que es el tipo. Por eso a mí me desubicó su actitud. Yo más de varios minutos cuando él ingresa, pensé que me estaba cargando. Y cuando él habla de un pasado, no lo recuerdo, y te soy sincero, entró diciéndome, vos me seguís metiendo billetes, te juro, y te lo digo, por mi familia no tengo que jurar, no es mi actitud, pero no sé de qué se trata, no recuerdo, sé que una vez tuvimos ahí alguna diferencia, pero no me acuerdo, porque para mí, cuando el pasado ya está, uno va eliminando, va tirando la papelera de reciclaje, un montón de cosas, y qué es lo que queda después, lo bueno. Y si a mí, cuando lo vi en Canal 9, me alegró, es porque a mí me quedó cosas buenas de él, no cosas malas. Me quedo con esto para finalizar, Walter, porque ya... No, no, muchas gracias. Le hemos dado vuelta al asunto, para que queden claras las posturas. Sí, Maki, es, hay demanda y contrademanda, pero creo que esas dos cosas se podrían desactivar con ese café, que queda abierto. Ningún problema. Marcelo Guilera, y me parece que son dos personas que están trabajando en positivo para la Comunidad de Morris, obviamente, con errores o no, mirá lo que te estoy diciendo, pero son tipos hacedores. Insisto, a Marcelo lo conozco por el tema de medios. Tres radios juntos estuvimos en distintos horarios, con distintos contenidos, pero lo sé en nombre de medios. Y vos ya te decía que estuve en la asunción de autoridades aquella vez en Apic, sostenía que era necesario que Urlingan, que Morrie estuviera en esa asociación, demandan un montón de cosas, los comercios locales, la gente local, qué mejor que le vaya bien a la conducción. ¿Querés que te diga una cosa? La actividad que hace Marcelo, y lo que yo intento hacer, no se cruzan jamás. No se cruzan. Ni netamente publicitaria, tampoco. Tampoco se cruzan. Porque mi intención no es esa. Porque mi esencia no contiene ese tipo de cosas. Y si a él le dijeron determinadas cosas, le mintieron. Porque no tiene nada que ver. Por eso queda pendiente el café. Con Marcelo, lamentablemente que hay hechos que están ahí en un juzgado, y que esto van a seguir, porque no se puede tener. Pero si él considera que esto es razonable, el café está abierto, que se deje entre amigos, como así decirte, dejate, joder flaco, vení, charlá, pero saquemos en blanco todo, pongamos todo y desnudemos a quién son los protagonistas, los que estuvieron detrás de todo esto. Walter Ruiz Díaz estuvo con nosotros de APIC, Asociación de Comerciantes, por este episodio, que ya lo tienen los medios, y Marcelo Aguilera conectado por nosotros. Evidentemente la repercusión de esta charla ha sido tal que le avisaron a Marcelo que estaba al aire, pidió su derecho a réplica, lo tuvo. Creo que es solucionable en el final de la cosa. Absolutamente. Pero me gustaría tenerlos dos alguna vez para hablar de Morris específicamente. Ningún problema. Ni de tantas cosas. Sentados acá, el café lo invito yo. Dale. Gracias, Walter. Walter Ruiz Díaz, Marcelo Aguilera por teléfono. Estuvimos acá, en Sado Perfecto. Ya se viene la doctora, María del Carmen Cosiña García, la abogada, ya tengo una abogada ahí que me estuvo mirando, me decía, ojo, ojo, me decía la doctora. Ya venimos con más Sado Perfecto en vivo hasta las 13, acá en 94.1. ojo, 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 mía, ojo, ojo. ojo. Yo lo he visto en los andenes, o durmiendo en un vagón, Caminando por las vías